A partir de que recorro a lo largo y a lo ancho de La Matanza, veo con indignación todas las asignaturas pendientes y a pesar de que hay un gobierno nacional, una buena economía, una buena administración a través del presidente Kirchner, vemos que abajo no se refleja lo mismo porque no hay un canal de comunicación y porque las obras, los emprendimientos, la ayuda social y todo lo que tiene que ver el trabajo mismo con los que menos tiene, no llega con la prontitud que necesita. Hoy en La Matanza deberíamos tener su pueblo con mayor ocupación y sin embargo no hay políticas de inversión, no hay políticas de crecimiento, no hay políticas de salud, usted va a los hospitales, no tiene medicamentos, no hay médicos, la alta complejidad es necesaria y no la tenemos, los hospitales que tenemos son pocos, el agua que tenemos hay que potabilizarla, faltan muchísimas ramificaciones del agua, falta gas, falta asfalto, falta luz y sabemos que el gobierno nacional da los elementos de la Ruta 3 muy importantes que todas las obras del gobierno nacional tienen mucho que ver, pero yo creo que deberíamos hacer una política desde las afueras, desde las periferias, de las ciudades para entrar hacia adentro y veremos como todavía acá en La Matanza hay gente, hombres y mujeres, ancianos, niños viviendo arriba de la basura y no solamente el municipio no hace absolutamente nada, sino que le tiran la basura. El vecino se va a poner de pie porque merecemos dignidad y la dignidad empieza por el trabajo. Admiro a Bergoglio como orador y en una humilidad dijo que la política del mundo va a cambiar cuando los políticos y los que administramos entendamos que La Mortaja no tiene un bolsillo. Basta de los falsos profetas, basta de los mentirosos que prometen dignidad para la gente y lo único que hacen es usar la bandera del peronismo, las banderas de vista para beneficiarse en forma personal. Juro que no voy a descansar hasta que exista la dignidad en mi pueblo, en La Matanza. Juro que no voy a descansar hasta que los niños tengan dignidad. Juro que no voy a descansar hasta que en este pueblo no haya justicia social, hasta que no echemos a los vándalos, a los ladrones, a los hipócritas. Es posible gobernar con equidad, con justicia social, con inclusión social, como hablaba Cristina. Digámosle a la gente que estamos cansados, que en las periferias haya gente que vive arriba de la basura. Digámosle puerta por puerta que es posible la cloaca, el trabajo, la dignidad. Pero no es porque lo diga Rubén Ledesma, porque Rubén Ledesma va a agarrar el proyecto nacional, la doctrina justicialista, la va a poner ahí arriba sobre la mesa y no tengo nada que inventar. Ahí está todo, ya lo escribió Perón y le puso ese corazón grande vista. No hay nada que inventar. El parque industrial, el banco municipal, la parquización, las terminales de colectivo, la erradicación absoluta de toda pobreza tiene que ser una realidad.